Con sus exclusivos, buenísimos Con sus exclusivos, buenísimos Cartagena, llegó el peor, el más joven de todos Con sus exclusivos, buenísimos El Marili, el Marili, el Marili Volumen 2, que manda, volumen 2, que manda El Marili, el Marili Los controles del pioner, el efectivo, el único El verdadero al ser, controles del pioner El efectivo, el único El monito El Marili, el Marili, el Marili Volumen 2, que manda, volumen 2, que manda In a tree-wing sleep I've been with my family Waking up in my home Now my life is over I say my life is over Salakache minabango, salakache tabuya Salani minabango, tabuya yi kisi mose Un barili, un barili, un barili, un barili mayali Es Albert, Neto, y el cantante de Helio El Marili, un barili, un barili Volumen 2, que manda, volumen 2, que manda Volumen 2, que manda Volumen 2, que manda Volumen 2, que manda Vol Marili, vol Marili El Marili, el Marili ¡Nuevo! 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 ¡Exclusivo!